que huey pues que Es para que te animes, güey, es para que te animes ¿Estás listo, güey? Perdí tu nombre, ¿estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Sí! Así me arruga las pinches medias, güey Comparen, por los hombres Para aquellos que todavía quedan A la una A las dos No vayas a matar, güey A las... no es acotiar, güey Y a las tres El único hombre de la competencia Vamos a ver, ahí, ahí, sí, 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 a juego, sí Vamos, hombre, hombre ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui ¡Eso! Ahí va, ahí ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡F老師, queremos jugar a la upcoming ¡A dónde se puede! ¡Alno a la Weihnachts! ¡A dónde se puede! ¡Eso, no! ¡Gカンタ, de oro!